Hoy vamos a aprender a hacer este zapatito con la inicial del nombre de la niña, porta foto, para baby shower, nacimiento, para la ocasión que deseáis. Si no está inscrito en mi canal, suscribe y dale un like. Muy bien, empezaremos con los materiales, ok? En la descripción abajo dejaré lo que es el molde del zapatito. Perfecto, vamos a necesitar en esta ocasión una regla, un tenedor para hacer el lacito, que ya tenemos el vídeo en el canal, pues si queréis ver el paso a paso, un alicate para hacer la vuelta en el alambre, que vamos a necesitar en color plata en mi caso, una tijera, unos strass de perlitas, organza y una cintita. En este caso voy a usar yo, pero si no tenéis y no queréis usar, podéis pegar simplemente la perlita alrededor. Que luego voy a explicar en el vídeo. Y pegamento caliente. Y vamos a necesitar el marcador también de goma eva y una goma eva blanca, ok? Pues bueno, empezaremos. Bueno, en este caso yo cojo un cortador de estos, o hombre, es un molde de cocina normal. He cogido un tamaño grande, vale? El diámetro no sé, pero podéis hacer un molde y una hoja de papel mismo y marcar en la goma eva. Podéis hacer así, necesitamos dos, ok? Dos moldes como este, vale? Y vamos lo que es recortar y reservar. Ahora vamos a marcar el molde de lo que es los zapatitos, vale? Vamos a necesitar dos piezas de cada. En total seis. Son dos piezas de la base del zapatito, que es la más grandecita. Luego dos bases de la plantilla que ponemos dentro y dos bases de lo que es la parte de arriba del zapatito. Y al marcar en la goma eva, ves como en el vídeo estoy enseñando, dar la vuelta hacia el otro lado para que se quede la pareja del zapato, porque si no, se quedan dos zapatos del mismo pie, ok? Y no olvidéis de dar un like si habéis gustado el vídeo, vale? Gracias. Muy bien, vamos marcando lo que es el molde y perdóname, el vídeo no tengo muy bien centrado. No sé qué me ha pasado de esta vez, pero no se me quedó bien centrado. Pero cualquier duda, cualquier cosa que tengáis, por favor dejáis en los comentarios abajo y que yo encantada de esclarecirlas, ok? Bueno, muchísimas gracias. Mira, después de marcar todo, cortaremos y separaremos las tres piezas del pie derecho y las tres piezas del pie izquierdo, vale? Sin mezclarlos, porque después al pegar va a ser un poquito complicado que quede perfecto, ok? Bueno, ahí tenemos separado el pie izquierdo y el pie derecho. Y lo que es la base, vale? Ahora con mi pistola mágica, vamos a empezar a pegar lo que es el zapatito primero, ok? Bueno, el zapatito tiene un secreto, mira. Tiene los cuadraditos de esos para poder pegar. Primero separamos lo que es la base del zapato, que es la parte más grande, por favor. Y contamos uno, dos, tres, cuatro y cinco. En el quinto cuadradito ponemos el pegamento caliente, que no se ve en el vídeo, no sé por qué. Que Rabia me dio después que he visto. Y pegamos justamente en el centro de lo que es la base del zapato abajo, ok? Pegamos justo en el centro y el número cinco de los cuadraditos. Como veis así, mira, creo que se puede ver bien. Vale, y así vamos pegando alrededor todo el zapatito. Bueno, estoy pegando lo que son los cuadraditos en la base del zapatito. No se ve muy bien, pero no tiene secreto. Pone el pegamento caliente en un cuadradito y va poniendo al formato de lo que es la base. Ok, vas pegando. Que quitó, se me cortó la imagen. Ay, me da esta cosa de verdad. Pero volveré a hacer el vídeo de algún otro zapatito y tal. Y vais a ver mejor cómo funciona. Pero creo que así también no tiene secreto. Vas pegando todo el zapatito alrededor de la base. Eso es lo importante. Perfecto, después de pegar las piezas, haremos lo mismo con la segunda. Ok, y ahora la partecita pequeñita, que es la plantilla del zapato, hacemos igual un zapato de verdad. Metemos dentro para tapar las imperfecciones. No hace falta ni pegar ni nada porque ya se queda bien, bien puesto. Así como veis en el vídeo. Y luego cerrar el zapatito y ya listo. Perfecto, ahora después de ya pegados los zapatitos. Vamos a coger lo que es el estrés de perlicita para pegar alrededor de todo el zapatito. Ok, y no olvidéis por favor de suscribiros a mi canal y dar un like si no habéis hecho todavía. Ok, muchísimas gracias. Bueno, empezamos pegando lo que es el estrés. Primero en el principio del zapatito para tapar las imperfecciones. Yo lo que hago es poner una gotita de pegamento caliente y poner el principio de la perlicita. Ok, no hace falta hacer por todo. Simplemente pega en el principio y en el final para que el estrés no se despegue de la goma eva porque con el tiempo se va despegando. Y de esta manera no se despega. Ok, vas pegando todo alrededor del zapatito, todo en su contorno. Bueno, primero la fila de abajo, luego la fila de arriba y así vas haciendo. Y lo que después falte, vas complementando. Ok. Bueno, así como ves en el vídeo. Bueno, el vídeo no se quedó muy centrado, así que cualquier duda que tengáis, por favor, dejad aquí en el comentario abajo, que yo estaría encantada de esclarecer, ¿vale? Como ya dije antes. Y de todas maneras, yo voy a hacer otro zapatito igual que este, pero de un zapatito solo, con imán para poner en la nevera. Yo voy a hacer y así vais a ver específicamente perfecto cómo se queda, porque de esta vez voy a centrar muy bien, ¿vale? Gracias. Bueno, después de terminado de pegar todas las perlitas, lo que vamos a hacer es el lacito con la organza, que tenéis en el primer vídeo que hice, cómo se hace el lacito, ¿ok? Hacer el lacito y pegar justamente en el medio del zapatito, con una perlita encima. Y luego hacer el mismo proceso con el otro, y hacer un lacito encima y otro lacito en la partecita, como si fuera el cierre del zapatito, ¿ok? Ahora, en la base, vamos a necesitar otro tipo de perlitas, pero más decoradita un poquito. Y vamos a coger lo que es la cinta esta, para poner todo alrededor del círculo, lo que es la base de nuestro zapatito, ¿vale? Yo, a mí no me importa que se vea el brillito que tiene ese trocito que compré en una mercería, ¿vale? No, no, por metro. No me importa eso, me importa lo que es el babado, ¿no? Que se dice el babado, creo. De alrededor, para que se vea solamente un poquito. Entonces, voy pegando todo alrededor del círculo de la base. Así como veis en el vídeo, no hay secreto, es muy, muy fácil. ¿Vale? Hombre, ver el trabajo hecho parece difícil, pero cuando vais viendo el paso a paso, ahí ves, no, o sea, es verdad, es muy fácil. Pues es así. Vale, cortar lo que sobra. Bueno, y la otra parte de la goma eva vais a pegar. Mira, encima para que no se vea el resto. ¿Ves? Así que quería que me apareciera. Solamente el bordecito alrededor. Pero vosotros podéis hacer como queráis. En vez de poner el babado este alrededor, podéis pegar, hacer doble y pegar la perlicita alrededor. También puedes hacer así. También queda muy, muy chulo. Ahora lo que vamos a hacer es decorar con las perlitas, decoraditas, alrededor de la base. Así como veis en el vídeo, mira. Después de pegado. Queda una cosita preciosa. Bueno, tengo una ayudante aquí en casa conmigo. ¿Vale? Que no para de hablar. Así que perdona si os molesta. Mira, así se queda. Y ahora vamos a poner el portafoto. ¿Ok? Lo que vamos a necesitar es el alicate y el alambre. ¿Vale? Para hacer el portafoto. Pero antes de nada, un centímetro y medio de, más o menos, ¿vale? De, de, de goma eva blanca para hacer la base donde vamos a poner el portafoto. Y si, más o menos, de ese, de ese centímetro, de un centímetro y medio, para que quepa justamente dos, eh, hileritas de, de las perlitas, estradas de perlitas. ¿Vale? Vais a ver ahora en el vídeo como, como lo hice. Y voy girando hasta ver el tamaño que quieras. Puede ser más gruesito, más finito. Como veáis. Yo no hice la medida ni nada. Porque, simplemente a ojo. Poner lo que es el pulgar, el dedo gordito encima. Y vais a ver el tamaño, más o menos, que lo hice yo. ¿Vale? Y mira, y pegamos, justo va, va a caber dos hileritas de, de la perlita de, de, de coradita. ¿Lo ves? Siempre pongo pegamento caliente en el principio, en el final, en el medio no hace falta poner. Para que no se despegue. ¿Vale? Y, como ves en el vídeo. Y voy a poner por todo. Así se queda. Perfecto para poner ahí detrás. Pero luego voy a poner decoración también encima. Para que veáis como queda. No, no hice ahora en este momento, pero luego veáis. El mismo proceso. Ir poniendo alrededor de lo que es el alambre que vamos a hacer. Mira, cogemos el alambre. Yo no he cortado todavía. Y hacemos una, ayudamos a hacer una vuelta con el alicate. ¿Vale? Y luego con la mano mismo, porque es muy flexible. Así, hacéis la vuelta que queráis. Puede ser más gordita o más finita o más chiquitita, más grande, como veáis. En total, después de hecha ya la vueltita, ¿vale? Vas a coger el alicate y va a dar un poquito para atrás, como ves en el vídeo. Para que se quede más recto, ¿ok? Y luego, vas a medir con la regla. Mira, vas a medir con la regla justo como estoy enseñando. Ocho centímetros. Yo había puesto diez centímetros y me queda muy raro. Entonces, prefiero ocho centímetros. ¿Ok? Para esos zapatitos. Si fueran más grandes, dependiendo cómo sería. Mira, ¿lo ves? Lo meto bien en su base. Y está ya preparado para... Preparadito para pegar ya todo en la base del zapatito. Y eso es un detalle muy bonito para dar en baby shower, en nacimiento. O vas a visitar a alguien en el hospital que tuvo un bebé. Una niña, por ejemplo. Y se lo das. O la fiesta que haces para el bebé. Para poner lo que es la foto del bebé encima. Y una tarjetita abajo. Bueno, voy explicando a lo largo del vídeo. Pero es un detalle muy bonito. ¿Vale? ¿Ves? Ahí voy pegando. Puse pegamento debajo del zapatito. Y pegué en una parte de la base. Lo mismo voy a hacer con el otro. Para que se quedan igualitos. Y luego la base de la foto. Para poner la foto. El portafoto detrás. Me encanta ese trabajo. Es muy, muy original. Muy bonito. Espero que os guste. Y por favor, si os gusta, dale un like y suscríbete a mi canal. ¿Ok? Que voy a poner más vídeos de este estilo. Mira, pega. Así, metiendo el dedito por dentro. Y apretando bien para que se pegue bien. Bueno, vamos con la base. Pongo pegamento solamente en el medio. Cerca de donde está el alambre. Pero para que cuando apriete en la base. No salga para alrededor, ¿sabes? Y se queda bien prendido en el centro. Hasta lo que es el alambre. En su soporte, claro. Y así queda. Como ves en el vídeo. ¿Vale? ¿Vale? Veis aquí que donde tiene el alambre. Yo puse decoración por encima. ¿Habéis visto? Yo no enseñé este paso a paso. Pero es lo mismo que poner alrededor. Para quedar más bonito. Más vistoso. ¿Ok? Mira, aquí es un ejemplo que doy. Se puede poner junto con los zapatitos. En la parte de adelante. Una tarjetita. Hecha en el ordenador bien bonitita. Con el nombre. La fecha del nacimiento del bebé. Y poner si es mi nacimiento. O nací. Tal fecha y el nombre. O mi bautizo. O lo que queráis poner. Tiene esta idea. Pero yo lo que hice fue diferente. ¿Cómo es para una niña? Que la inicial de la niña empieza con la Y. Lo que hice es. La tarjetita. ¿Ves? En vez de poner aquí. Yo voy a poner la tarjetita arriba. Pero luego la persona puede cambiar tranquilamente y poner una foto. No pasa nada. Y abajo justamente. Yo voy a poner la Y. Yo hice un molde chiquitito. ¿Vale? De goma eva. En tres veces. Para que dé más o menos unos tres milímetros. Tres milímetros. ¿Ok? Y voy pegando uno en el otro. Para quedar gordito. Y que quepa. Y que podemos forrar todo alrededor de la Y. Las perlitas. Decoradas. Mira. Así como ves en el video. Se me corta un poquito. Pero creo que no tiene secreto. ¿Vale? Mira. Y forrar por toda la Y. Delante, detrás. Por dentro, alrededor. Solamente la parte de abajo que no. ¿Vale? Arriba y todo. Pero la parte de abajo no. No deja ningún espacio por ningún lado. Mira. Así se queda. Perfecto. Pegamos en la base. Y así se queda el trabajo terminado. Es un detalle muy bonito. Para un regalo y un día muy especial. Nacimiento, bautizo. El detalle para cuando queráis. Mira. Si os había gustado, por favor, suscríbete a mi canal. Da un like. Y cualquier duda, dejar un comentario abajo. ¿Ok? Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.